Una serie de incendios intencionales preocupa a los vecinos de La Plata. Amanecieron esta mañana con varios autos incendiados y creen que todo fue producido por la misma persona. Cuando estoy viniendo para acá veo ya una bola de fuego que está todo largo, se puede ver todo quemado y... no sabía de una desesperación total, pero ya habían llamado a los bomberos y bueno, pudieron apagarlo, pero que no pasó a mayor. Por lo que te han dicho los bomberos, ¿con qué lo habrían intentado incendiar? Eso es lo que no se sabe, pero parecía como una molotov con nafta y la verdad no sé, hicieron el peritaje y todo, pero todavía no sé nada. Es que me parece una locura, si fue, como dicen, prendido a propósito, es algo que no se puede creer, porque que haya gente que haga esto me parece que es insólito, ¿viste? ¿Con qué te encontraste, Eduardo, vos? ¿Cómo fue? Estaba durmiendo y de repente escuché una explosión y el auto se prendía a fuego. Nada más que eso. ¿Bajaste? ¿Viste una bola del auto en llamas? No, no, no alcancé a bajar por acá, me asomé por el balcón y vi que se estaba prendiendo fuego la parte trasera del auto.